¡Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño! ¿Y esto? ¡Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña! Maxito, pasa al frente y lee la página 46. Claro, usted descansa, yo haré su trabajo. ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle a esto inútil. No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados. ¡Oh, maestra, mejor ni nos acercian, maestra! ¡Ay, esto me trae viejos recuerdos! ¿Acaso te volviste loco? ¡No, yo no fui! ¡Oh, muñeca! Siempre soñé con besarte. ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¡Date la vuelta, perra! ¡Oh, eso es lo que quieres, eh! ¡Oh, ajá! ¡Tamo' ya a denunciar! ¡No están controlando! ¡Oh, te gusta que te ahorques, verdad! ¡No, no viste a mí! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, sí! ¡Estoy ordenando! ¡Solo estoy ordenando! ¡Qué muñeco tan raro! Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates. ¡Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios! ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito. ¡Hay que quitársela! ¡Hijo, ven aquí! ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela. ¡Muy bien, hijo! ¡El juego es así! Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer. ¡No puedo tocar el fósforo! Ni dejarlo caer. ¡Tienen un minuto! Si pierden el dinero es mío. ¡Ay, no! ¡No puedo perder! ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Puta! ¡Lo tenían planeado! ¡Claro que no! ¡Aprende a perder! ¡En la vida no siempre se gana, cariño! ¡Pero hoy sí! ¡Aguelaaaaa! Aquí tienes, cariño. Tras mil y la billetera de tu papi. ¡Te amo, abuela! Les voy a dar un huevo a cada uno para que lo cuiden durante el fin de semana. Sí, yo amo los huevos. No, no, los del gallo. ¿Cómo que del gallo? Quienes traigan el huevo sano tendrán un premio sorpresa. ¡Anazawa! Eres el huevo que nunca pude tener. No, no, como hermano. Buenas noches, huevito. ¿Qué suenes con los angelitos? No, nunca tuve un papá. ¿Te gustaría ser mi papá? ¡No! ¡No! ¡Me robaron el huevo! ¡Papá, te volviste a ir! Si quieres recuperar el huevo, tienes que ir a la dirección de los martes y dejar que viento peso en una bolsa negra. ¡No! ¡Eres un maldito! ¡Dame a mi papá! ¿Por qué eres el único que se presentó? ¿Dónde están los otros? ¡No se ha niido! ¡Aquí tengo la plata! ¡Devuélveme a mi papá! Bueno, como eres el único en la clase, el premio es tuyo, Maxito. ¿Ah? ¿Todo esto por una naranja? ¡Vieja tacaña! ¿Me puedo quedar a dormir? Ah, no sé. Siempre te quedas viendo, me acomodó el mobo. ¿Quién te dijo eso? Tengo cámara por todos lados. Oh, bueno, voy al baño. ¿Tú tienes ropa para lavar? No, ya la lavé. A mamá se puede quedar a dormir el librito. ¡Ay, de nuevo ese niño! ¿Para qué? Todavía no puedo sacar el olor a pata que dejó la última vez en la sábana. ¡Hasta ácido le puse! La sábana se desintegró y el olor sigue ahí. ¡A lo mal! ¡Está! ¡A mí no me interrumpas! ¡Ese niño tiene piojos! ¡No se baña y está todo el tiempo tirando ese pedo! ¡Ay, eso es mentira! ¡Ay, por qué no me dijiste que estaba acá! ¡Cheta, hija! ¡Ey, hola, cariño! Siempre eres bienvenido en esta casa. No me bañen porque nos cortaron el agua. Está bien, cariño. Casi ni se nota. Ay, por cierto, aquí también cortaron el agua. Adiós, Maxito. ¿Qué? ¿Cuándo cortaron el agua? ¡Nos vemos, bro! ¡Oh! ¡Qué olor! ¡Qué pendejo de mierda dejo el zorete del tamaño de un elefante! ¡Uy, se dio cuenta! ¿Alguien puede decirme cuánto es 6 más 9? ¡Yo mata 69! ¡Muy mal! ¿Para qué contestas si no sabes? ¡Qué burro! ¡Póngale cero! No estaba respondiendo. Era una propuesta indecente para usted. Maxito, ven aquí. ¡Ay, van a hacer cositas! ¡Eres un campeón! ¡Tienes que enseñarme! ¡Silencio, toros! ¡Sala, fuera! Escúchame, mocoso, no te voy a permitir que nos humilles en mi clase, ¿oíste? Yo no la quiero humillar en su clase. Mucho mejor, así me gusta. Yo la quiero humillar en la cama. ¡Oh! ¡Pendejo atrevido! ¡Oh! ¡Le gustan los rudos, ¿eh? ¡Oh! ¡Están aplaudiendo! Mis papás aplauden así cuando se meten en el cuarto. ¡Basta! ¡Vas a entrar y te vas a quedar callado! ¡Usted primera, bebé! ¡Pendejo atrevido! ¡Bravo, bravo! Dejen de aplaudirlo o a ustedes serán los siguientes. ¡Qué clase de mierda! ¡Y listo! Así es como tienes que ordenar la cama. ¿Por qué siempre dejas libre una parte del colchón? ¡Oh, eso! Ni idea, tu abuela siempre lo hacía. Sí, sigue tocando ahí. Deja las patas quietas. Permiso. ¡Ay, por Dios! Dejen de ser cochinados. Esta vieja me obliga. A mí me respetas, esclavo. Mamá, solo quería preguntarte por qué siempre dejas una parte libre del colchón. No sé. Tu abuela siempre lo hacía. ¡Mamá! ¿Quién es? Creo que tu hija. Yo no tengo una lija. ¿Por qué siempre dejabas una parte libre del colchón? Es algo que hacía tu abuela. Ah, bueno. ¿Qué? Mamá, ¿estás ahí? ¿Por qué cuando ordenabas la cama dejabas una parte libre del colchón? Hace 40 años que estoy muerta y todavía no compras una sábana más larga, pedazo de boluda. ¡Ay, perdón, mami! Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia. Te tengo que pagar, ¿no? Sí. Aumenté a 7 mil. ¿Tenés mi debil, no? Sí, sí, lo tengo. Perfecto. Pásame por ahí y nos vemos el lunes que viene. No voy a poder ir, ¿eh? Ay, amiga, no sé por qué, pero cada vez que subo una foto con vos me comentan. Esa es una chorra. Alejate de ahí porque te va a robar. Esa piba te roba hasta el aire. No entiendo por qué. ¿Qué pasa? ¿Qué ladra, che? Vamos, Pedro. ¡Ay, qué emoción! Vamos a pedalear, vamos, dale, dale. Dale, pedaleemos. Un, dos. Un, dos. Un, dos. El otro día subo un video hablando con un fantasma en mi departamento. Mucha gente me estuvo poniendo que era mentira, que mi departamento se estaba cayendo abajo. Hoy le vamos a hacer más preguntas al fantasma. Y el que no me crea, que se lave el ojete. Fantasma, ¿estás aquí? Fantasma. Les dije. ¿Sos viejo? Ok. ¿Tenés más de 80 años? Ok, sos un viejo choto. ¿Te caigo bien? Ay, la chucha. Ay, menos mal, me hiciste asustar, pendejo. Bueno, fantasma, ¿te tomás un té conmigo? ¿Un tecito? Un rico le pongo. Muy bien, vamos a tomar un té. Abrí TikTok, abrí Instagram, abrí Tinder, abrí Twitter. Y no recuerdo por qué agarré el celular. ¡Papá! Ah, ¿o la ambulancia? A mi hija se le cayó todos los cubiertos encima. ¡Ay, está poseído! ¡Ay, ay, ay! No, boluda, no estoy poseído. Vos sos un rata que no me da ni una cama para dormir. Ay, Franco, pero te dije que no entramos en mi cama. Si no, yo te la prestaría. Mira, ven. Ves, Franco, no es de mala. Me entramos acá. Es chiquitita. El otro día subí este video donde supuestamente había un fantasma en mi departamento y me abría el cajón. O sea, el fantasma hace caso de rascarse los huevos y eligió romperme las pelotas a mí. Acá tenemos el cajón en cuestión. Le puse estas cintas porque no quiero que me lo mueva. Pero hoy se las vamos a sacar y les vamos a hacer unas preguntas. ¿Ven que ya no tiene ninguna cinta y no se abre? Fantasma, ¿estás acá? Abrete si estás acá. ¡No puede ser, mil milito! A ver. ¿Vas a escuchar mi nueva canción, Los Recuerdos? ¡Ay, no! ¡Vamos, carajo! ¿El fantasma me hace publicidad? ¡Chau, nos vemos, mi amor! Buah, se fue. Se fue a cagar, seguro. ¡Chau! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas, te abres, sale un olor demasiado fuerte. Te traigo un remedio casero para quitarlo, Gedion. ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero y... Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, pará, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No, por eso, el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero, el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. ¡No, tarado! No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mirá, están acá, están acá. Pero, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada web. Atrás de uno de estos cuadros hay 100 dólares escondidos. El del puente. No, pará, que todavía no terminé. Y se pueden ver a través de dos agujeritos. No, por eso, el del puente. No. El del puente, ya te dije, es ese. Pero, el del puente tiene dos agujeros. No, pero no estás entendiendo. Escuchame bien. Y se pueden ver atrás de dos agujeritos. ¿Dónde está? El del puente. No, tarado. No entendés que son dos agujeritos de la máscara, boludo. Mirá, están acá, están acá. Están acá. Espéralo, che, tenés dos neuronas, boludo. Una en cada web. Te pusiste protector, nene. Mirá que el sol está re fuerte. Vení que te pongo más. Vení. Entonces, agarrás un poquito, te pones en algunas imperfecciones y listo, ya se van. Ay. Amiga, no era así. ¡Miren, me compré el iPhone 15! Ay, me rompí la cabeza. Ay, se me cerró la puerta. Ay, qué boludo. Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que me va a hacer? Ay, no, sí. Ay, se me abre el otro. Ay, no. O le golpe, no más. Hay un poco de agua fría. Ay, qué estúpido. Ay. ¿Vas a salir a jugar al librito? Con razón, el librito está loco. ¡Librito, vamos a jugar a la pelota! Bro, vamos a jugar. Ay, 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 ay. Se está besando con unas pez. ¡Cállate! Estoy aprendiendo a besar. ¿Para qué, o qué? ¿A quién quieres besar? A tu mamá. No, en serio, ¿a quién? ¿Qué? Creo que es aquí. A mamá. ¿A mi cariño? ¿Qué haces aquí? No, ¿qué haces, guaca? Hola, mamá de marxito. ¿Tú eres proteínico musculator 36? ¿Y quién más si no hay yo? ¿Pero qué carajo haces esto? Ay, cariño, no es lo que crees. Yo le voy a contarme a papá. Oye, amor, ¿encontraste el proteínico musculator? No, cariño, no se estafaron. Ato no se va a quedar así. Me voy a acostar con tu mamá. Y yo me acostaré con la tuya. ¡A tu esposa! ¿Y tu papi está soltero? Se murió. ¿Quién no me va a pagar lo que me daba? No sabe. ¿Quién? Soy yo. Cariño, deja ese juguete y ven a comer. No, enjugate. Ese muñeco tiene una energía muy mala. Cuando te sientas en la mesa, quiero que le hagas una oración a Dios, ¿ok? Bueno, amo a tu mano a las manos. Ah, bueno, ¿y ese milagro? ¡Holi, señor Jesucristo! Yo querer, besé gamer. ¿Yo querer? ¿Pero qué sos indígena? ¿Pedí por el hambre de África u otra cosa, no sé? Ah, también quiero pedirte por el señor africano que viene muerto de hambre los viernes y se come a mi mamá. ¿Eh? ¿Qué dijo el nene, Mónica? No dijo nada. Por los pobres, pide por los pobres que vivan en la calle. También quiero pedir por esas pobres mujeres que no tienen dónde dormir y duerman en la cama con mi papá cuando mi mamá se va al bingo. ¡Hijo de nada! Solo pide por la comida, que nunca falte un plato de comida en esta mesa. Y por último que cuides al amante de mi mamá, que es el que paga la comida y los impuestos. ¿Qué? ¿Es una buena oración? Es verdad. ¡Salud por ese buen hombre! Me dijeron que no podía pasarme este juego haciendo libritos. Lo que ellos no saben es que en libritos es el mejor personaje del mundo. Mierda. Entonces con Maxito, papi, Maxito no falla nunca y no va a fallar ahora. ¿Verdad? ¿Verdad que no, ovejita? ¿Ovejita puta? ¡Hato se hace así! ¡Honechiwa! ¡Ovejita! ¡Éntrale, vaya! ¡Honechan! ¡Llámate, Judasai! ¿Listo para el examen de mañana? ¡Obvio, caché! A ver, dime el abecedario. ¡A de! ¡Jalas, cansado! Yo me las cojo hasta dejar las cojas. ¡Ve! ¡De! ¡Ves a mi nalga! ¡Se! ¡De! ¡Carajo! 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 ¡Puta madre ya me te hace besa! ¡Dande! ¡So fatate! ¡Ada! ¡Es una zorra! ¿Qué? ¡Afa de facturar! Lo Maxito factura. ¡G de guerra! ¡En la guerra no hay lugar para el amor! ¡Ah, che de hermoso! ¡Qué suerte que yo soy hermoso y no bonito! ¡Y de imaginación! ¡Otra vez me toca comer con la imaginación! ¡J de! ¡K de! ¡Jate! ¡L de! Lo más excitó al enver Es verdad Me encanta el pito Es nada No debió hacer eso Añade ñoño Ñoño se pone el moño en el co Bueno, ya entendí Oh de oh my god Oh my god in your face Verdad O sea pista huecho Cuda ¿Quién está cagando que no hay agua? Hasta ahora es el abecedario más grosero del mundo Ay, 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 ay Nos vamos a desacatar durísimo Ey, ey, ey En mi carro no se come, líder Oh, está bien Tú vas a ver Ven acá, manito ¿Qué es lo que tú te creyó? Tú lavas ese carro Que lo que tú te bañas ¿Usted cree que lo estoy limpiando demasiado? Tú estás tan frustrado Que hasta el clóset Lo tienes en ese carro, abusador Es para ahorrarme tiempo, mi líder Para que sea tu casa Nada más para que sea tu casa Nada más te falta meterle una cama Ayúdeme y deje de estar quejándose Guau Pero tú quieres más ese carro Que la mujer tuya Así está bien, mi amor Nada más te falta a ti Coger ese carro de mujer No, 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 no Embarázala Le estoy dando el aceite al bebé tranquilo Guau Transformers Tu primer gasecito Yo creo que yo soy el único pana Que tiene un pana así Que loco con ese carro Tú vas a quedar loco con ese carro Te lo estoy diciendo Te voy a tener que llevar yo un mecánico a ti Ay, madre Líder ¿A qué tú no sabes lo que yo aprendí? ¿Qué aprendió Líder ahora? ¿A ponerse brasileño? No, Líder Eso no Aprendí a hipnotizar gente, Líder Con una cuchara Líder Usted siempre viene a saltarme con cosas Anoche hipnoticé a la mujer mía Y pude salir Líder, pero va a seguir Ah, ¿tú no me crees? Te voy a poner así, así Cuando te escuche cualquier palabra que tú me digas Está bien, le voy a seguir el juego La palabra plato Tato Vamos a darle ¿Sientes sueño? Cuando escuches el sonido del águila loca Levantarás los dedos insultando A quien te diga la palabra plato A la cuenta de 3 2 1 Líder, pero ¿y cuándo me va a hipnotizar? Ya, Líder Papotico ¿Qué tú estás esperando para ver esos platos? Ay, me duele Guau Está bien, Líder Yo se lo dije Yo sabía hipnotizar Ay, Dios mío, muchachos Se me quedó el pan Déjame a buscar el pan Disculpa ¿Dónde, qué, en qué fila que te el pan? En la 2, señora Ah, en la 2 Gracias Mira, los panes están en especiales Yo pensé que yo te dije en el carro No, mami, no es lo que tú piensas Que no te me antojara de nada aquí adentro, ¿verdad? Mami, no, no, no es lo que tú crees Que se estaba acabando Se estaba acabando la compra Se estaba acabando la compra Guau Ay, Dios mío, ¿qué hiciste? Lo siento No pude protegerte Ahora que no tienes a tu querida toalla sanitaria Me perteneces Es dolor de vientre Esta noche ¿Te quedas en casa? ¡No! ¡Hoy no sales tú! ¡No tampoco! Déjame absorberte, viejo amigo No No, no debes salir ¡Pum! ¡Hala, pum! ¡No! Delicioso ¡Guau! No, mato Tienes que aprender a penetrar más en ella Cuando yo sea grande Yo también quiero ser un tampón No, papotico Tú te lo dejas perder ¡Dios mío! No lo puedo creer No lo veo, papotico ¿Dónde está? Mami, está ahí abajo en la cama Papotico Estoy buscando abajo en la cama Y no lo veo Yo lo vi cuando se cayó abajo en la cama Papotico Que no está aquí Mami, si yo lo encuentro ¿Qué te hago? Mami, no mentira Estás relajando Espérate, espérate Espérate, espérate ¿Cómo se puede relajar contigo? Papotico Lo único que hay aquí abajo en la cama Ese vago que me está viendo Ese vago que está ahí No, mentira Sí, ven a ver lo que está aquí Ven a verlo, ven Déjame, déjame, déjame Yo te dije, mami Yo te dije que alguien me estaba jalando los pies La noche Me estaba haciendo coquillita Míralo ahí Es que tú no me crees, mami Tranquilo, pero quítame Yo le tengo un regalo Dale, dale tu regalo Yo le tengo un regalo, mira Para que me lo friegue, oíte Te lo voy a dejar ahí Para que me lo friegue Porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada Oíte Míralo ahí empieza Empieza Lo primero del mes Se paga la renta Porque tampoco tú batalla abajo Chupando aire, oíte Sin hacer nada aquí Hoy, lo primero del mes Se paga la renta Charlatán Líder Líder, traje la llave para las mujeres Mierda, Líder ¿Te despertaron el carro? Pero qué raro Porque tu mamá no desperta el carro a nadie No, Líder Yo soy un hombre Yo no tengo que pedirle permiso a mami ¿Qué pasa? Jampotico Tú te estás sacudiendo a los mocos con la media Está como dura Wow Mami Cateo Tranquilízate con esa media ¿Esa es la llave de mi carro? Sí, mami Yo te la cogí preta ¿Le dolió? No, no, no ¿Qué va? Eso no me dolió, Líder ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que tú dijiste? Mami, cógelo suave, mami Cógelo suave, mami Ah, pues no te duele, ¿eh? No, no ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Wow! ¡Demonio! Que sea la última, ve oíte Líder, ¿está bien? Usted sabe que puede decir que le duele Que no hay problema Claro, que eso no me dolió, Líder Eso es disparate Ok No, mami, mami Tranquilízate, mami Tranquilízate, mami Ay, tranquilízate, mami Díganle que le duele Ay, no me duele Tranquilízate, mami Ay, no me duele, no me duele Ay, no Tranquilízate, mami Nadie habla de lo incómodo que es ir a terapia Te tengo que pagar, ¿no? Sí Aumenté a 7 mil Eh, tenés mil mil, ¿no? Sí, sí, lo tengo Perfecto, pásame por ahí Y nos vemos el lunes que viene No voy a poder ir Ay, amiga, no sé por qué Pero cada vez que subo una foto con vos Me comentan Esa es una chorra Alejate de ahí porque te va a robar Esa piba te roba hasta el aire No entiendo por qué ¿Qué pasa? ¿Qué ladran, Che? Vamos, Pedro Ay, qué emoción Vamos a pedalear, vamos, dale, dale Dale, pedaleamos Un, dos Un, dos El otro día subo un video Hablando con un fantasma en mi departamento Mucha gente me estuvo poniendo Que era mentira Que en mi departamento se estaba cayendo abajo Hoy le vamos a hacer más preguntas al fantasma Y el que no me crea Que se lave el ojete Fantasma, ¿estás aquí? Fantasma Les dije ¿Sos viejo? Ok ¿Tenés más de ochenta años? Ok Sos un viejo choto ¿Te caigo bien? Ay, la chucha Ay Menos mal Me hiciste asustar, pendejo Bueno, fantasma ¿Te tomás un té conmigo? ¿Un tecito? Un rico le pongo Muy bien Vamos a tomar un té Sí, sí Abrí Tik Tok Abrí Instagram Abrí Tinder Abrí Twitter Y no recuerdo por qué Agarré el celular ¡Papá! Ah ¿O la ambulancia? A mi hija se le cayó Todos los cubiertos encima ¡Ay, está poseído! ¡Ay, ay, ay! No, boluda No estoy poseído Vos sos un rata Que no me da Ni una cama Para dormir Ay, Franco Pero te dije Que no entramos En mi cama Si no Yo te la prestaría Mira, vel Ve, Franco No es de mala No entramos acá Es chiquitita El otro día Subí este video Donde supuestamente Había un fantasma En mi departamento Y me abría el cajón O sea, el fantasma Hace caso de rascarse los huevos Y eligió Romperme las pelotas a mí Acá tenemos El cajón en cuestión Le puse estas cintas porque no Quiero que me lo mueva Pero hoy Se las vamos a sacar Y les vamos a hacer Unas preguntas Ven que ya no tiene ninguna cinta Y no se abre Fantasma ¿Estás acá? Abrite si estás acá ¡No puede ser! ¡Vilvinito! A ver ¿Vas a escuchar mi nueva canción? ¿Los recuerdos? ¡Ay, no! ¡Vamos, carajo! ¿El fantasma me hace publicidad? ¡Chau! ¡Nos vemos, mi amor! Bah, se fue Se fue a cagar, seguro ¡Chau! ¿Te apesta el culo? Que cuando te agachas Te abres Sale un olor demasiado fuerte Te traigo un remedio casero Para quitarlo, Gedionda ¿Tienes la cucaracha prieta, Gedionda? Prepárate este remedio casero Y Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Todavía no terminé Y se pueden ver A través De dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije Es ese Pero El del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo Mira, están acá Están acá Están acá Pero, che Tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo Basura, como se Engañada a mí Yo nunca le fui fiel a tu hija Sí, abuelo, hacelo, mierda Bastardo Ey, 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 ¿qué pasó? Este cabrón te pone el cuerno Están viejos, loco Hasta se escapó del manicomio Sí, estoy loco Estoy re loco Mira Invíteme a un café Antes no Cállate, infiel Papá, ¿qué haces? Toca al otro Para que veas que están vacíos Ay, amor No puedes creerle Este Está vacío Te dije que es un infiel ¿Por qué no? Presiona, hija Presiona hasta que sientas Una pequeña explosión Amor, no, no, no Explícalo Oigan, llegó una nota Del Banco de Espagma Ahí está la explicación, amor Lela Quiero agradecerle al señor José Por venir todos los meses A donar su espermatozoide Ay, cariño, perdón Ahora lo entiendo Supongo que te debo una disculpa Aquí están sus recompensas Abres una basura Por esconderme a tu otra familia Atentamente, Laura Del Banco de Espagma ¡Lo sabía! Papá, se escapa Por fin vamos a ver vampiritas Chupando sangre No Me rompieron el monitor ¿Fuiste vos? Claro que no ¿Fuiste vos? No vengas a molestar Si no vas a ayudarme Entonces fuiste vos No, yo no fui La única forma de saber la verdad Probando un poco a su sangre Dame el brazo Me va a dejar la marca Ay, no Se va a enterar que fui yo Y va a pensar que soy una mala madre Ah, sangre virgen ¿Qué? Es normal Ya tienes 25, cabrón Hazte hombre Amiga, no tengo tiempo de explicar Pero necesito un poco de tu sangre Claro, lo que sea para mi mejor amiga Ah, pura cerveza ¿Ves? Eso es de macho Cerveza sin alcohol Así tienes cariño Prueba la mía Prefiero el brazo Somos gente civilizada Y tomamos en vaso Juega ella Me las va a pagar Felicidades Estás embarazada ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen Y uno que se convierte en vampiro ¿Qué tendrás ahora? ¿Un emo? No, yo no Tienes una esposa muy fiel Tú eres el padre Pero por supuesto que soy el padre ¿Cierto amor? Ah, por fin mamá Había vampiritas chupando sangre No Me rompieron el monitor ¿Fuiste vos? Claro que no ¿Fuiste vos? No vengas a molestar Si no vas a ayudarme Entonces fuiste vos No, yo no fui La única forma de saber la verdad Probando un poco a su sangre Dame el brazo Me va a dejar la marca Ay no, se va a enterar que fui yo Y va a pensar que soy una mala madre Ah, sangre virgen ¿Qué? ¿Es normal? Ya tienes 25 cabrón Hazte hombre Amiga, no tengo tiempo de explicar Pero necesito un poco de tu sangre Claro, lo que sea para mi mejor amiga Ah, pura cerveza ¿Ves? Eso es de macho Cerveza sin alcohol Así tienes cariño Prueba la mía Prefiero el brazo Somos gente civilizada Y tomamos en vaso Juega ella Me las va a pagar Felicidades, estás embarazada ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen Y uno que se convierte en vampiro ¿Qué tendrás ahora? ¿Un emo? No, yo no Tienes una esposa muy fiel Tú, bueno, es el padre Pero por supuesto que soy el padre ¿Qué están haciendo? Jugando, mami ¿Cómo estamos, doña? ¿Y el cuarto? Lo arreglamos Y los platos Lo fregamos Y la carne La sacamos Y el baño Lo lavamos Y la ropa La doblamos Y ese río que está ahí ¿Cuándo me lo van a secar? ¡Guau! ¡Mami! ¿Y dónde quedamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa Dios Nos regaló el mundo Y limpio tenemos que dejarlo Eso ni sentido tiene Lo que no tiene sentido Es la vacancia de ustedes Vamos, me secan el río Antes que se haga de noche Vamos, mano a la obra Mano a la obra Les dije que no teníamos que ir para tu casa ¡Deja de exprimir la toalla en el río! ¡Ay, coño, me va a mierda! ¡Mierda, líder! ¿Y esto a usted, Eli? Eso también yo lo saqué Fue para la bala, mi líder Líder, pero presteme eso, ¿Teli? Líder, pero yo soy 7 Y usted es 9 ¿Entraron? Me lo trae la semana que viene Por favor, yo ¡Mierda, líder! Pero me trajo los tenis Una promesa, una promesa, mi líder ¿Es que me lo haya tratado bien? Porque la última vez me lo trató malísimo Se habrán dado cuenta Que me lo puse sin media Atrás de uno de estos cuadros Hay 100 dólares escondidos El del puente No, pará Que todavía no terminé Y se pueden ver A través de dos agujeritos No, por eso El del puente No El del puente Ya te dije, es ese Pero el del puente Tiene dos agujeros No, pero no estás entendiendo Escuchame bien Y se pueden ver Atrás de dos agujeritos ¿Dónde está? El del puente No, tarado No entendés que son dos agujeritos De la máscara, boludo Mirá, están acá Están acá Están acá Pero, che, tenés dos neuronas, boludo Una en cada huevo Te pusiste protector, nene Mirá que el sol está re fuerte Vení que te pongo más Vení Entonces, agarrás un poquito Te pones en algunas imperfecciones Y listo Ya se van Ay Amiga, no era Miren, me compré el iPhone 15 Ay, me rompí la cabeza Ay, se me cerró la puerta Ay, qué boludo Ay, ay, ay Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo A esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad No Boluda No Te parás Mira al Michi Ay, qué linda ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Shiba Ay, mi amor Mi amor Una lina Una lina ¿Muerda el Michi? No, no muerde para nada No, no Amiga, que le mate Hola chicos, bienvenidos ¿Qué vinieron a ver? ¿Yo tarado? Hola, ma ¿Qué te pasó? Ay, es que justo el camión de nafta explotó Y me mojó todo Y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda Por favor, ¿qué tenés? ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te... Así se va el olor este Que me está dejando Y anda a bañarte, sucio Cuando tu primito No cierra la puerta del baño Cierra la puerta, Lauti Buenas tardes, profesora Eh, sabe que quería hacerle una consulta Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso Y quería saber si era usted Por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase Entonces, bueno, si es usted, lo siento mucho Y sé que no va a estar en el colegio Pero, estarán los otros profesores de la otra asignatura, me pregunto Eh, muchas gracias profe y disculpe Chema, vamos a tener que comprar otra zapatilla porque no anda Pero que no está enchufada la zapatilla, boludo Ay, qué pelotudo que soy A ver ahora No No, no anda Quizás se quemó Mozo Sí, dígame Escuchame Este, lo pedí sin lechuga Y esto está lleno de lechuga Uy, perdón, disculpame, me olvidé Ahí está Listo Disfrute No, vos me estás jodiendo ¿Cómo me va a hacer esto? No, a mí me trae uno nuevo sin lechuga No puedo creer los imbéciles que trabajan en este lugar Disculpe, señora, disculpe Ya, ya se lo traigo, ya se lo traigo Esta conchuda Bueno, acá lo tiene, disfrute Cualquier cosita me avisa, eh Me cago ¿Qué? ¿Qué? Mi madre que me padeó ¿Me cago? ¿No, sí puedo? No Sí puedo y lo he Claro que no Sí puedo Y lo hice varias veces Un león y me como todo este gato Me mandan un león Y me como todo este gato entero, eh Bueno, a dormir A dormir, dale que ya es tarde Mañana hay que ir al cole, eh Va, va, va Má, ¿me contás un cuento? No Ma Buenas vecinos ¿Qué se le ofrece? Oh, yo soy el vecino de la primera Y todavía no me he instalado el wifi A ver si esto me podía pasar su contraseña Claro, mi líder, claro Pero mi wifi yo no lo doy gratis Te tienes que darme 20 dólares Claro, pero me puede acompañar el banco Porque no lo tengo arriba el dinero Claro, el banco Yo lo acompaño, lo acompaño Vamos, vamos, vamos Oye, pero ese banco tuyo sí está alejado Tranquila, ya llegamos Siéntate Ya que estamos en el banco, toma Tu 20 pesos Si, pero espérate Que yo no sé si estos 20 pesos son originales Si, son originales Son del banco Aquí está su wifi Wow Coño, y ahora ¿Cómo yo me voy a ir para mi casa? ¿Le pido un Uber? Claro Claro Ya llegó Vámonos, vámonos Wow, se le hizo la puerta Gracias, mi líder Ey ¿Qué pasó? Señor Se está yendo sin pagar Oh, oh, sí ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 30 Sí, sí Tengo 40 ¿Tiene 10? Sí, yo tengo menudo para esto Wow, 10 exactamente Gracias, gracias ¿Y ahora qué pasa, vecino? Vecino, disculpe ¿Me puede devolver a mi esposa? Chichita, busca tu marido Oh, baby Sí, pero que no se olvide la suya Que estaba en mi casa Papi Pero mi amor Gracias, vecino No hay de qué, vecino Vámonos Te traje Pero no me hago responsable De lo que tu mamá te haga ¿Cómo así? Que tu mamá te haga Salir hasta las 9 de la noche Y estamos llegando A las 2 de la mañana No, Malco Mi mamá se fue de vacaciones Pandemici Viene entre días Coño, pero eso ha empezado ¿Qué pasó? Tu vecino Señora, ¿qué te está haciendo? ¿Quieres que yo te diga, ah? Papotico Míralo ahí Ay, pero mira qué grande está mi potico Mire, usted sabe que tiene permiso De que si me lo ven cualquier cosa rara por ahí Me le aplique la polémica Tú sabes que yo no soy mujer de esto Espérense, espérense ¿Y el amigo mío que andaba conmigo? Hombre Gracias, vecina Vamos, vamos ¿Puedes darle un cafecito? Esto es lo único que me hacía falta Un cafecito Dámelo, ven Mami 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 Aquí, si te duermes o te desmayas ¿Qué sé? Me desmayé Que sea la última vez que tú me levantes yo durmiendo ¿Hacia qué destino viajar? ¿Dubay? ¿Y qué carajos para ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder Se llama Jara 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 Entonces voy para que me haga suya ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí Porque me dijo que mi amor valía 30 camellos Y eso no cualquier hombre se lo dice a una ¿Estos jabones ven a mí son tuyos? Sí, son míos Los llevo por precaución por si se arrepiente el príncipe árabe ¿Llevas mucha ropa? Llevo ropa para hacer la danza de la panza Ropa para camello Ropa para tormenta de arena Y ropa por si hacemos un paseo en una alfombra mágica Y es guapo el príncipe que te has conseguido en Dubai Es guapísimo No le entiendo ni me hay tostado lo que dice Pero seguramente dice cosas muy bonitas Y tú sabes Yo voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente Y vos, por el sonido que hace en el bowl Me vas a tener que decir si es fría o es caliente Bueno, voy con la primera Ahí va Y ahora la segunda ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente entonces? Ay, la primera es la fría Porque cuando la tiraste como que hizo como Para mí como que estaba bien helada Le paso el celular a una persona que tiene mucho olor a culo Mucho olor a mierda Estoy al lado tuyo, Claudia Má, hay un pollito afuera Ay, me muero Bueno, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, ya vuelvo Listo, mami Tenemos plumero nuevo Ay, no Pero tenías que ayudarla al veterinario No sabés lo que pasó hoy ¿Qué pasó? Viste que fue la reunión de padres Bueno, la familia esta La familia de Floppy La madre La madre Una loca de mierda Ay, empezó a gritar por todos lados Diciendo que su hija se merecía un 10 en vez de un 6 En la materia de matemática Ay, una loca de mierda Yo te digo Vos te juntás con Floppy Y yo a mí se me salta la térmica, ¿eh? No quiero ver a esa pendeja en mi casa Má, te presento a Floppy Que vino a pasar la tarde con nosotros Hola, Floppy Quiero un café Matías ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Estoy haciendo cuajim Acua Sim Para sacar músculo ¿Querés ser conmigo? Yo no sé a quién saliste tan boludo ¿Hacia qué destino viajar? ¿Dubai? ¿Y qué carajos para ir a hacer a Dubai? Es que me salió un príncipe en Tinder Se llama Maharaja Maharajaram Entonces voy para que me haga suya ¿Y crees que en serio te quiere ese príncipe? Pues creo que sí, porque... Me dijo que mi amor valía 30 camellos Y eso no cualquier hombre se lo dice a una ¿Estos jabones ven a mí son tuyos? Sí, son míos Los llevo por precaución por si se arrepiente el príncipe árabe ¿Llevas mucha ropa? Llevo ropa para hacer la danza de la panza Ropa para camello Ropa para tormenta de arena Y ropa por si hacemos un paseo en una alfombra más Y es guapo el príncipe que te has conseguido en Dubai Es guapísimo No le entiendo ni me ha tostado lo que dice Pero seguramente dice cosas muy bonitas Yo voy a tirar en este bowl agua fría y agua caliente Y vos, por el sonido que hace en el bowl Me vas a tener que decir si es fría o es caliente Bueno, voy con la primera Ahí va Y ahora la segunda ¿Cuál es la fría y cuál es la caliente entonces? Ay, la primera es la fría Porque cuando la tiraste como que hizo como... Para mí como que estaba bien helada Le paso el celular a una persona que tiene mucho olor a culo Mucho olor a mierda Estoy al lado tuyo, Claudia Ma, hay un pollito afuera Ay, me muero Bueno, ya sabés lo que tenés que hacer, ¿no? Sí, ya vuelvo Listo, mami Tenemos plumero nuevo Ay, no Pero tenías que ayudarla al veterinario No sabés lo que pasó hoy ¿Qué pasó? Viste que fue la reunión de padres Bueno, la familia esta... La familia de Floppy La madre La madre Una loca de mierda Ay, empezó a gritar por todos lados Diciendo que su hija Se merecía un 10 en vez de un 6 En la materia de matemática Ay, una loca de mierda Yo te digo Vos te juntás con Floppy Y yo a mí se me salta la térmica, ¿eh? No quiero ver a esa pendeja en mi casa Ma, te presento a Floppy Que vino a pasar la tarde con nosotros Hola, Floppy ¿Queré un café? Mati en la gorra La gorra en Mati Mati en el muñeco El muñeco en Mati Mati en el chaleco El chaleco en Mati Mati en el auto El auto en Mati, papá ¿Qué me tocó el culo? Oh, Sirenita Sirenita, Sirenita ¿Eres tú? Soy Barbie Pelotudo de mierda Ay, ma Barbie Ay, me ayuda Ay, Marcelo No sabe lo que está pasando en el mundo ¿Qué cosa? Hay una invasión de extraterrestres Todo el mundo está hablando De que ven extraterrestres por todos lados Ay, hay un extraterrestre Ay, nos están invadiendo Corra Ay, pero Mati Gracias, Néstor No, bueno Ahora Ahora lo ves Muy pintón A tu abuelito Pero en ese momento Yo era un rompecorazones No saber lo que era Yo era un rompecorazones Tenía mina, pibe Todo atrás mío Bueno Y la pandemia La pandemia Y fue una locura Y nos encerraron a todos A todos en nuestra casa No sabíamos qué hacer Y salió esta aplicación TikTok TikTok Todo el mundo subiendo videos Ahí Subían Bailecitos No, no Tu abuelo sabía lo que hacer Sabía Movia el tuje de una bandenda Todo, todo Igual Y no Má Vamos a comer algo Que tengo hambre Un bollo te vas a comer vos ¿No ves que me acabo de morir Pendeja del orto? Mami ¿Te acordás que hace una semana Me dijiste que si yo cuidaba Este huevo Y no lo rompía Me ibas a comprar una mascota? Sí Bueno Mira Ay, qué alegría Hijo Por fin Son responsable En una cosa Ay, no se rompió ¿Cómo que no se rompió? Pero qué huevo A ver Ah, pero Ah, pero Esto está cocinado Ah, pero Sos un vivo bárbaro vos Bueno, mamá No especificaste las reglas Ahora me compras una mascota Vieja del orto ¿Viste al baño recién? Sí ¿Y qué hiciste? Caca hice ¿Qué te importa, mamá? Ah, hiciste caca ¿Con qué te limpiaste? Y con papel higiénico ¿Con qué me voy a limpiar? Ah, mira No, no Porque no hay papel higiénico Porque te mandé a comprarlo No lo compraste hace tres días Y no tenemos Ah Entonces te repito la pregunta ¿Con qué te limpiaste? Ah, no sé No me acuerdo Ah, ¿no te acordás? No, no me acuerdo Ay, no te habrás limpiado Con mi remera nueva Pelejo de... Amiga ¿Cuál era la clave Para abrir la puerta? Terror Ay, amiga Me da error ¿Me podés contestar? Error Amiga Necesito ir al baño Por favor ¿Cuál era el código de la puerta? No, dejá Ya me cagué encima Pelotuda ¿Qué fue lo que hice mal contigo? ¿Para qué seas un vago Que vive durmiendo? La vida es una sola ¿Para qué me voy a estresar? Ah, pobrecito Que no se estresa El rey de Narnia Ah, mamá Hazle con el mastillo eléctico Ey, ey, ey No quiero trabajar Apenas 5.25 No, ay Me a buscar un trabajo Te taladro el celular Ya estoy listo para trabajar Pero no tengo currículum Yo te hice uno Ahí tienes Ahora ve Veamos tu currículum Tengo experiencia Trabajando en Cúpeme ¿Qué es Cúpeme? ¿Qué te pasa? Usted me dijo que lo haga ¡Seguridad! Papá, qué linda tu oficina A partir de ahora Vas a trabajar con tu padre Esto es Kumo Space Mi oficina virtual Haremos una fortuna aquí Esta será tu oficina Puedes acomodar los muebles Como quieras Pero tienes que vender Si no vendes ¿Y qué vendemos? Todavía no sé Pero hay que vender Aquí recibirás a los clientes Y recuerda que solo puedes escuchar A los que estén dentro del círculo este ¿Cuándo me tocan las vacaciones? Nunca Pero recuerda que Kumo Space Es la mejor oficina virtual Para trabajar online Bueno, ya quiero mi paga ¿Listo para el examen de mañana? Obvio, caché A ver, dime el abecedario A-D Jalas, casado Yo me las cojo Basta de dejarlas cojan B-D Besa mi nalga C-D Carajo Carajo, puta madre Ya me te hace besa ¿Dónde? A-D ¡Defa-Date! A-D ¡Es una zorra! ¿Qué? A-Fa de facturar Lo maxito factura G de guerra En la guerra no hay lugar para el amor H de hermoso Que suerte que yo soy hermoso Y no bonito I de imaginación Otra vez me tocan comer con la imaginación J-D K-D J-D L-D Lo maxito al enver M-D Me encanta el pito A-N-D No debió hacer eso Añade ñoño Ñoño se pone el moño en el co Bueno, ya entendí O de oh my god Oh my god in your face B-D O sea, pista, huecho Cuda ¿Quién se está cagando que no hay agua? Hasta ahora es el abecedario más grosero del mundo Ay, por Dios, el desorden que tiene este niño ¿Y esto? Ay, es como el muñeco de trapo que tenía de niña Maxito, pasa al frente y lee la página 46 Claro, usted descansa, yo haré su trabajo ¿Qué dijiste? A usted le pagan por leer, pero a mí nadie me paga por leerle a estos inútiles No voy a permitir que hables así de esta clase llena de retrasados No, maestra, mejor ni nos refiendan Ay, esto me trae viejos recuerdos ¿Acaso te volviste loco? No, yo no fui Oh, muñeca Siempre soñé con besarte ¿Pero qué carajos te estás haciendo? ¿Daste la vuelta, perra? Oh, eso es lo que quieres, ¿eh? Oh, ajá ¿Te voy a denunciar? ¿Están controlando? Oh, te gusta que te ahorques, ¿verdad? No, no viste a mí ¿Qué estás haciendo? No sé, estoy ordenando, solo estoy ordenando ¿Qué muñeco tan raro? Cariño, aquí tienes mil pesos para tus chocolates Oh, abuela, pero si usted es un ángel de Dios ¿Viste eso? La abuela le está dando plata a Maxito Hay que quitársela Hijo, ven aquí ¿Qué te parece si apostamos? Mil pesitos yo, mil pesitos tu papá y tú lo que te dio la abuela Muy bien, hijo, el juego es así Deben quitar todo el dinero del vaso, pero sin tocar el fósforo ni dejarlo caer No puedo tocar el fósforo Ni dejarlo caer Tienen un minuto, si pierden el dinero es mío Ay, no, no puedo perder ¡Ja! ¡Ja! ¡Lo tengo! ¡Puta, lo tenía un planeado! Claro que no, aprende a perder La vida no siempre se gana, cariño Pero hoy sí ¡Aguela! Aquí tienes, cariño, tres mil y la billetera de tu papi ¡Te amo, abuela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pasura, cómo se puede! ¡Es enganchada a mí! ¡Yo nunca le fui fiel a tu hija! ¡Sí, abuelo, hazelo mierda! ¡Bastardo! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó? ¡Este cabrón te pone el cuerno! ¡Hijo, loco! ¡Hasta se escapó del manicomio! ¡Sí, estoy loco! ¡Estoy re loco! ¡Mira! ¡Invíteme a un café! ¡Antes no! ¡Cállate, infiel! ¡Papá, ¿qué haces? ¡Toca al otro para que veas que están vacíos! ¡No! ¡Ay, amor! ¡No puedes creerle a este! ¡Ja! ¡Está vacío! ¡Te dije que es un infiel! ¡Pero que no! ¡Presiona, hija! ¡Presiona hasta que sientas una pequeña explosión! ¡Amor, no, no, no! ¡Explícalo! Oigan, llegó una nota del banco de Spatma ¡Ahí está la explicación, amor! ¡Lila! Quiero agradecerle al señor José por venir todos los meses a donar su espermatozoide ¡Ay, cariño, perdón, ahora lo entiendo! Supongo que te debo una disculpa Aquí están sus recompensas ¡Ahora es una basura por esconderme a tu otra familia! Atentamente, Laura, del banco de Spatma ¡Lo sabía! ¡Papá, se calma! Por fin, mamá, ve vampiritas chupando sangre ¡No! ¡Me rompieron el monitor! ¿Fuiste vos? ¡Claro que no! ¿Fuiste vos? ¡No vengas a molestar si no vas a ayudarme! ¿Entonces fuiste vos? No, yo no fui La única forma de saber la verdad Probando un poco de su sangre ¡Dame el brazo! ¡Me va a dejar la marca! ¡Ay, no! Se va a enterar que fui yo Y va a pensar que soy una mala madre ¡Ah! ¡Sangre virgen! ¿Qué? ¿Es normal? Ya tienes 25, cabrón ¡Hazte hombre! Amiga, no tengo tiempo de explicar Pero necesito un poco de tu sangre ¡Claro lo que sea para mi mejor amiga! ¡Ah! ¡Pura cerveza! ¿Ves? Eso es de macho Cerveza sin alcohol Así tienes, cariño Prueba la mía Prefiero el brazo Somos gente civilizada Y tomamos en vaso ¡Huella! Me las va a pagar ¡Felicidades! ¡Estás embarazada! ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen Y uno que se convierte en vampiro ¿Qué tendrás ahora? ¿Un emo? ¡No! ¡Yo no! ¡Oh! Dime una esposa muy fiel Tú eres el padre Pero por supuesto que soy el padre ¿Cierto, amor? Por fin vamos a ver vampiritas Chupando sangre ¡No! Me rompieron el monitor ¿Fuiste vos? ¡Claro que no! ¿Fuiste vos? ¡No vengas a molestar Si no vas a ayudarme! ¿Entonces fuiste vos? No, yo no fui La única forma de saber la verdad Probando un poco a su sangre Dame el brazo ¡Me va a dejar la marca! ¡Ay no! Se va a enterar que fui yo Y va a pensar que soy una mala madre ¡Ah! ¡Sangre virgen! ¿Qué? ¿Es normal? Ya tienes 25, cabrón ¡Hazte hombre! Amiga, no tengo tiempo de explicar Pero necesito un poco de tu sangre ¡Claro! Lo que sea para mi mejor amiga ¡Ah! ¡Pura cerveza! ¿Ves? Eso es de macho Cerveza sin alcohol ¿Qué tienes, cariño? Prueba la mía Prefiero el brazo Somos gente civilizada Y tomamos en vaso ¡Jue ella! Me las va a pagar ¡Felicidades! Estás embarazada ¿Qué? ¿Qué? Ya tienes un hijo virgen Y uno que se convierte en vampiro ¿Qué tendrás ahora? ¿Un emo? ¡No! ¡Yo no! Tienes una esposa muy fiel Tú eres el padre Pero por supuesto que soy el padre ¿Cierto amor? ¿Y te acuerdas de Juan Pablo el eléctrico? ¡Ey chicas! ¿Cómo están? ¡Ese mismo! Yo muy bien ¿Y ustedes? ¡Ay Maxito! Ven a saludar a mi amiga ¡Ay! ¡Se escapa! ¡Corre amiga! ¡Támalo! ¡Que no me atapen! ¡Que no me atapen! Maxito! ¿No te acuerdas de tu madrina? ¡Ven aquí! ¿Cómo le dices? Ven aquí ¡Qué lindo que estás! ¡Te lleno de besos! Estoy cansado jefe ¿Ya me recuerdas? ¡Ah! Sí, usted es la amiga de mi mamá La que le tiraba la onda a mi papá ¿Tu mami te dijo eso? Ella siempre decía que usted era una perra desagracía ¿Ah, sí? ¡Fue tu marido el que me tiraba la onda! ¡Mentirosa! ¡Andame de mi casa! ¡Mentirosa, hija de la lujuria! ¡Pero claro que me voy, vieja cornuda! Hola, Sasha Hola, suegri Ven a ver a Maxito Estuvo con otra Tiene la cara llena de besos ¡Ah! ¡Caja de buen empuje! ¿Con quién te estuviste dejando? Nadie es feo Solo se trata de dónde pones el celular Y a qué distancia la pones de tu cara Por ejemplo, a esta distancia Se me ve la nariz mucho más grande Los pómulos agrandados Pero si yo hago esto Se me ve increíble Esta sí, esta sí Pero dale con velocidad ¡No! ¡Boluda! ¡No! ¡Mira! ¡Ay, mira el miti! ¡Ay, qué linda que es! ¿Cómo se llama? Shiva ¡Ay, mi amor, mi amor! ¡Una linda! ¡Una linda! ¿Se acuerda el miti? No, no muerde para nada No, no ¡Aaah! Amiga, que le mate Hola, chicos, bienvenidos ¿Qué vinieron a ver? ¿Yo tarado? Hola, ma ¿Qué te pasó? Ay, que justo el camión de nafta explotó Y me mojó todo y me llenó todo de nafta Uy, pero qué baranda, por favor, que tenés ¿Me prendes una vela? Bueno, ahí te... Así se va el olor este que me está dejando Y anda a bañarte, sucio Cuando tu primito no cierra la puerta del baño Buenas tardes, profesora Sabe que quería hacerle una consulta Lo que pasa es que me enteré del fallecimiento de una profesora del curso Y quería saber si era usted Por el tema de que como mañana Felipe quedó de ingresar a clase Entonces, bueno, si es usted Lo siento mucho Y sé que no va a estar en el colegio Pero estarán los otros profesores de la otra asignatura, me pregunto Muchas gracias, profesor Y disculpe Che, mamá, vamos a tener que comprar otra zapatilla porque no anda Pero es que no está enchufada la zapatilla, boludo Ay, qué pelotudo que soy A ver ahora No, no, no anda Quizás se quemó Pero aún no conducted con una herramienta para hacerle desastres para la cabeza Ahora, al fin ya hay gehe A ver ahora Pues no Love Pero no, no se puede Y me voy a tener que comprar otra